Osvaldo Fernández Orozco, presidente estatal del PRI, defendió al gobierno de Fausto Vallejo Figueroa y aseguró que las múltiples observaciones en la cuenta pública 2012, reprobada por el Congreso del Estado, obedecen a problemas heredados. Es fácil y simplista acusar al gobierno de Fausto Vallejo Figueroa de todos los males y problemas por los que atraviesa el Estado. Quienes así proceden son cobardes y oportunistas. Detalló, los problemas financieros fueron heredados por las administraciones perredistas, lo cual ocasionó la reprobación de la cuenta pública 2012 del gobierno Fautista. La verdad es que los problemas financieros fueron heredados a la actual administración por los gobiernos perredistas. Ahora con el pretexto de la cuenta pública del 2012, correspondiente al primer año de gestión del gobernador, licenciado Fausto Vallejo Figueroa, la mancuerna del partido PAN-PRD, enemigos irreconciliables por su origen, ahora sostienen un romance político y sin rubor alguno. El dirigente tricolor en Michoacán mencionó los argumentos de los legisladores del Congreso del Estado en donde señalan diversas irregularidades son malintencionadas. La verdad es que tales argumentos son malintencionados al no tomar en cuenta que las anomalías fueron porque en el 2011 el Congreso local aprobó un presupuesto para el ejercicio 2012 sin apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Sin embargo, se cumplió en gran parte la información que debe contener la cuenta pública. Fernández Orozco calificó como dúo dinámico al PRD y PAN quienes pretenden echar tierra al asunto por ocultar información que daña fundamentalmente al sol azteca en cara al próximo proceso electoral que se avecina en Michoacán. Con información de Felipe Bárcenas, Informa, Guasar TV.